hola amigos como estamos aquí un nuevo vídeo este día domingo muchachos para ustedes para hacer el análisis de lo que fue el capítulo del día de ayer así como hablar algunas cosas que se han estado preguntando bastante sobre la actitud de daruma porque está así daruma qué le pasa a daruma y todo lo demás muchachos vamos a hacer un análisis pero antes mandarle un gran saludo a todos los moderadores del grupo de fans de kenny rivera el guión de casti 26k muchachos casi 26 mil personas en el grupo el grupo más activo que existe para la saga de nuestro amigo kenny a quien apoyamos y estamos con él día a día saludos a todos los moderadores bueno a los que más siempre los veo que están ahí pendientes claudioa y leandro martínez quienes son los que más ponen punch ahí en todo lo que es el grupo y están más más activos muchachos qué pasó en el capítulo de ayer vamos a hacer un análisis rápido muchachos porque tenemos que ir a jugar pelota todo comenzó con daruma buscando al leviatán luego owa se presenta diciendo que él será su bestia espiritual luego daruma y leviatán continúan besándose y van al mundo donde él nació estaba siris y los demás y lo invitaron a comer a daruma y leviatán la chica y carús si no me éste amaba al príncipe daruma pero se puso feliz por leviatán y daruma ellos no podían sentir su poder ya que eran universales y daruma le contó a leviatán parte de su historia que mató a su hermano y al resto le dijo que acá me ya dejó las batallas y que solamente entrena luego llegaron enemigos universales y daruma los ignoró y mató al ejército con un solo soplar de aire ahí pasaron la noche luego volvieron donde kitian y los demás y daruma ayudó a leviatán a controlar el poder de la bestia no luego kitian y neviatán pelearon kitian era más fuerte pero leviatán y yowa la dejaron algo grave y juró volverse más fuerte para cuidar a su madre luego fueron al mundo divino y daruma aniquilaba a los dioses débiles y a él y a los demás no le gustaba como daruma aniquilaba a los dioses daruma usó parte del poder de la rabia que quería controlarlo antes de que lleguen a calle luego leviatán le dijo a daruma yo te amo pero no quiero vivir con un hombre sádico daruma mandó a sus amigos al mundo humano el capítulo el capítulo termina con la llegada de un dios invitando a daruma a beber una copa y daruma usa una píldora transformándose en el cuerpo humano de nakai y se presenta ante el dios como Getsuga Getsuga muchachos es el nombre antiguo supuestamente el abuelo de daruma algo así o el padre de daruma me estaba confundiendo entonces bueno el primer padre que hemos conocido en toda la serie entonces está este capítulo llena de muchas cosas más que todo no este en bueno acá en el pequeño entrenamiento de leviatán y kitanlei este la actitud que tiene daruma en estos momentos como aniquila a los dioses como ya se siente él como lo que es verdaderamente el más poderoso de toda la serie ya ya se nos ha dicho este por parte de nuestro amigo kenny quien ha dado un super power a sael que él es el más fuerte no que inclusive más fuerte que que daruma en estos momentos solamente que no lo demuestra no entonces si esa fuera o sea si esa fuera como podría decir una característica especial de a sael de que él siempre ha sido más fuerte entonces porque estuvo atrapado pues en ese abismo masacre no tanto tiempo siendo una persona tan poderosa no entonces estamos viendo de que existen los dioses que son muchísimo más fuerte que todos ellos y yo se los dije hace mucho tiempo no porque porque kenny nos dice de que a sael puede derrotar a daruma con un dedo si es posible ya que no sus aspiraciones son otras entonces qué quiere decirnos a sael quiere decirnos que existen dioses más pero más poderosos porque si él estuvo encerrado en el abismo masacre como lo vuelvo a repetir porque mató al hijo de un dios y ese dios lo castigó de que dios se trata que dios se trata que lo castigó a sael siendo tan poderoso no creo que a sael se haya dejado castigar porque él quiso no éste estuvo en el abismo masacre tanto tiempo y eso quiere decir de que él solamente siempre estuvo jugando tanto con el centro con kitian ley con sky con todos los demás que siempre ocultó su verdadero poder entonces en la batalla que hubo últimamente porque no a sael no sacó toda su verdadera potencia que tenía para luchar y porque cuando estaba en la batalla con destiny y todos los demás este a sael no hacía cosquilla a nadie se puede decir no porque cuando estaba con sky que estaba con daruma y demás no podía hacerle frente al poder de destiny hasta que daruma explotó su verdadero poder poderla ir y demás y pudo detener a destino y todo esto en su modo dios bestia daruma entonces bueno modo dios daruma entonces que les quiere decir con esto quiere decirles que a sael entonces siempre ha sido por lo que nos dice que ni siempre ha sido más poderoso de todos los dioses hasta el momento ha sido más poderoso por eso dios porque no peleó con sus verdaderas fuerzas cuando estaba en la batalla de destiny porque incluso de casi los derrotan entonces eso se viene a decir que es un power act no porque porque ahora que ni nos dice que es uno de los más poderosos y que podría derrotar a daruma entonces era innecesario de que a sael estuviera peleando en esa batalla no ustedes qué opinan la verdad me gustaría saber sus opiniones acerca de esto no qué opinan de que a sael no mostrará sus verdaderas fuerzas en la batalla contra destino porque estaba siendo humillado no inclusive en el entrenamiento que tuvo daruma con ellos cinco tampoco no hizo nada este a sael entonces quiere decir que solamente se deja guiar o que está jugando con todos ellos no porque si se decía que él empató en una pelea con kitian ley hace mucho tiempo quiere decir que él siempre fue tan poderoso que en ese tiempo también lo puede derrotar un dedo donde son cosas que que ni nos tiene que explicar lo voy a decir que le explique porque él no utilizó su verdadero poder no y quién es ese dios pues también que lo castigó al abismo masacre al poderoso a sael muchos también preguntándose para daruma porque está con esa actitud y es porque la actitud verdadera del dios de las bestias el cual tiene que tener para derrotar a todos los enemigos que se vienen más adelante muchachos esa es la actitud y probablemente también lo va a decir que ni porque tiene exacto porque la actitud también que saru le está diciendo que muestre por un lado no pero todo tiene un porqué muchachos todo tiene un porqué a mí me gustaría que ustedes lo pongan aquí si es que es por usar la ira de que daruma se pone de esta manera o es porque ya se le subieron los humos lo cual no creo o es porque tiene que demostrar su omnipotencia su gran poder ante todos los que quieran ante todos los dioses que quieran sobrepasarse por él no o que quieran asesinar a su familia y todo lo demás es por eso que le está mostrando esta faceta tan pero tan poderosa no tan arrogante como se dice no por lo que hasta leviatea dice que no quiere estar con alguien sádico no es que daruma sea sádico él sabe por qué lo está haciendo y se lo va a decir a Leviathan en pocos capítulos que quedan ya muchos o sea en los próximos capítulos que vienen ya así que no pongan más ansias estén tranquilos todo va a salir súper bien os mando un fuerte abrazo a todos ustedes este bello día domingo muchachos el día mañana que es lunes tenemos vídeo de Brawl Stars también tenemos super spoilers de Goku Akuma que la saga sigue sigue para adelante sigue candente muchachos y también esto a veces hacemos creepypasta también me están pidiendo bastante creepypasta muchachos como les gusta asustarse no más bien como les gusta reírse ustedes en mi creepypasta muchachos porque los creepypastas que hago son más que para la risa porque no no mi intención la creepypasta no es asustar sino es hacerlo reír sinceramente no porque ya salimos de lo ya salimos siempre de los rutinarios lo mismo de siempre de las batallas entonces ya un creepypasta es algo diferente pues ya es algo que te da risa y que la gente se van a preguntar y empiezan los comentarios uy qué miedo que eso que es lo otro uy que no que ya me des suscribo ay no que ni sea el diablo y nada de eso pues muchachos entonces nada os mando un fuerte abrazo este bello día cualquier pregunta y respuesta las leo en la caja de comentarios un fuerte abrazo para todos ustedes buen fin de semana gracias